Clara García de Zúñiga fue una mujer de clase alta que vivió en el siglo XIX en Uruguay y que en la actualidad es conocida popularmente como la fantasma del Museo Blanes. Hoy su historia llega a las tablas con la obra La Incapaz, bajo la dirección de Cecilia Baranda. Deciden casarla, la madre decide casarla a los 10 años con José María Subiría, que era un senador de la República Argentina, por intereses políticos. Clara, casada con un hombre 15 años mayor, comienza a sufrir diversos abusos y golpes de parte de su marido. Vivió en una finca del Prado de Montevideo, donde hoy se encuentra el museo dedicado al pintor uruguayo Juan Manuel Blanes. Hay quienes creen que esta mujer se convirtió en un fantasma que habita el museo. Clara de Zúñiga era una mujer adelantada a su época, que vivió una vida agitada de romances y violencia. Ella se sentía libre, según lo que cuenta, se sentía una mujer libre, o sea, no tenía por qué estar con su marido y ahí hay toda una sociedad que la empieza a juzgar. En la piel de la actriz Denise Darañez, su historia volverá a hacerse oír a casi 122 años de su muerte. Y en mi proceso como actriz yo lo que más busco en forma medio obsesiva es ser fiel a la verdad, a la posible verdad de lo que ella fue. La incapaz traerá a Clara de vuelta a su tiempo de encierro en el Altillo, que su familia construyó para aislarla de una sociedad de valores victorianos que la juzgaba por su carácter libertino. La obra se estrenará este viernes en el Teatro Circular de Montevideo.